Venga, ya empezó a grabar, es por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Hola, ¿no más? Un mes, mucho más, ¿otro más? de un mes hasta aquí uno más uno más cuidado que el principio es que con el agua estaba un poco rota es que ahora viene su vida no viene todo cuidado con él ahora viene su vida ahora hay que apretar un poquito estás bien? vale, es que sal venga, adiós venga, adiós aquí aprieta Toni, aquí aprietes por el de la derecha por el de la derecha ten cuidado ahí la curva casi me echa a mí para afuera me he equivocado venga, vamos ¿estás bien? no, 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 no ¡Suscríbete al canal!